hola como están amigos de youtube espero que estén bastante bien así que bueno y bueno pues este estamos con un nuevo vídeo para el canal 1 en este caso estamos haciendo un revisado del bb 8 las funciones que puede hacer el bb 8 y bueno para los que no sepan que es el bb 8 es bueno pues es un robot este de star wars el de la nueva película de star wars el despertar de la fuerza o sea el de force awakens esa nueva película como estaban visionales así que este este robot tiene unas características que bueno pues son bastantes convincentes y bueno funciones funciones bastantes por decir increíbles pero como les decía bueno el bb 8 es un robot que apareció en la nueva película de la el despertar de la fuerza de fuerza wikens este este se mostró en el avance de la saga bueno de la película como le quieran llamar ustedes así que bueno este es el robot de la nueva saga este pues este disney pixar este sacó a la ventas el bb 8 este así que bueno pues está aquí en el canal visitándonos este bueno pues el bb 8 es un robot que bueno todos pensaron que cuando se vio el avance y apareció el bb 8 ahí en la en el trailer pues se vio que pensaron que pues era digital no este el bb 8 pero al parecer no fue digital y bueno disney pixar se puso de acuerdo con con el a la película de star wars con el director para más para ser más francos este a que sacaran un tipo juguete porque bueno este pues la gente pensaba que era digital entonces se pues este lo sacaron a la venta y bueno aquí en México cuesta si lo compras en un mercado libre o lo compras este en tiendas físicas te cuesta como unos cinco mil cuatro mil quinientos y a lo más caro que llega a valer esta este robot ese es como a los siete mil siete mil pesos si me parece y bueno este pues pues es un robot que bueno esta el ebay es es un robot que bueno lo 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 hizo la la este como se llama la empresa es un robot que bueno es una empresa que bueno ya lanzó su propia bola que bueno en sí es fiel o la primera versión de es fiel o de la empresa nada más es una nada más es una bola blanca y dice es fiel o y aparece el logo de la empresa y bueno pues este pero ahora como salió la de star wars pues quisieron adornarlo pintarlo este y bueno por supuesto le agregado nuestra cabecita que ven aquí pantalla y bueno pues este estamos viendo las funciones características de el y bueno pues ahorita en ahorita mismo vamos a ver una función por ejemplo cuando le preguntas algo de debate este él te dice sí por ejemplo y bien quiere salir en el vídeo que estoy grabando aunque sé que estoy grabando y bueno ya me dijo que sí y bueno este bb8 este quisieras este este tener una pareja en el día de san valentín y bueno me dijo que no este y bueno para que tú puedas controlar este es fero este tendrías que descargar la aplicación de bb y si está en la play store tanto como para ello es este necesitas versiones actuales para ello es necesitas versiones actuales a las a los dispositivos este más atrasados son mínimo el iphone 4s el ipad 2 el ipad 3 el ipod touch de quinta generación y nada más y bueno este este es fero pues avanza se desliza pero aquí para usarlo necesita una hora de carga y 60 60 minutos de carga y esto te dura como una hora el bb8 aproximadamente tiene una distancia a lo máximo que puedes llegar a la señal puede llegar hasta 30 metros así que eso es bastante y bueno también el bb puede funcionar sin las fero sin la cosa cabecita esa cosa y bueno este este pues es que la caja es bastante pues si no bastante adornada y bueno pues esto que tengo en mis manos es la base donde se podría cargar el bb8 así que uno aquí dice star wars y aquí pones el bb tiene esto blanquito como de gomas para que no se resbale se cae o algo así este y bueno bueno aquí nos encontramos con un botón que bueno si lo aprietas es para que cargue y bueno esta base funciona a través de micro usb a usb así que bueno si tienes un cargador de no sé de tu android o uno que ya no usos pues lo puedes usar obviamente también en la caja del bb8 incluye el cable predeterminado del bb8 así que bueno también si tienes un cubito por ahí pues lo puedes usar este así que bueno la base tiene esto como de gomita para que no se resbale si lo haces hasta que ha llegado el vídeo de hoy así que bueno espero que te haya gustado recuerda que me puedes dejar tu manita arriba y bueno también me puedes ayudar compartiendo este canal con las personas que tú quieras bueno también comparte el canal en tus redes sociales y bueno también no olvides seguirme en mis redes sociales que como siempre te las dejo aquí abajo en la descripción y bueno este si te agrada el vídeo bueno comenta que qué te pareció este qué opinas aquí en los comentarios y bueno yo leeré tu comentario y bueno este pues sin nada más que decir pues voy a volver y bueno hasta la próxima amigos así que bueno y bueno me gustó el bb8 aunque yo decía que era una porquería pero el perro no me gustó y bueno ya estáis listo que lo sé que me gustó el bb8 y bueno un día un día un día